Laura soñaba desde muy pequeña con ser pintora y poder atrapar el cielo. Antes de caminar, aprendió a pintar. Era su manera de correr sin moverse, porque pintando podía viajar y si cerraba los ojos, podía ver colores que solo existían en su mente. Laura lo pintaba todo. Pintaba en las hojas de papel, en el suelo, en la pizarra que le compró su madre, en las servilletas y hasta en la pared, porque para ella era un lienzo enorme que la llamaba por su nombre. También pintaba en las baldosas de la calle, con tizas de colores que se llevaba el agua de la lluvia. Y en la arena, ahí solo necesitaba un palo para crear un castillo rodeado de estrellas. Así que a nadie le sorprendió que con tres años agarrara los pinceles y jugara a hacer Velázquez, ni que con cuatro quisiera apuntarse a clases de dibujo. A Laura le encantaba pintar arcoiris. Los pintaba en todos sus dibujos, porque adoraba los colores. También le gustaba pintar flores, escuchar al viento y contemplar las nubes. Y cada año esperaba impaciente la llegada de la primavera, porque con ella llegaba su flor favorita, el diente de león. Laura soplaba con todas sus fuerzas para pedir un deseo. Y luego observaba cómo se lo llevaba el viento al país de los deseos, un lugar muy lejano en donde imaginaba que alguien los iba archivando para que no se perdieran. Cuando aprendió a escribir, con cinco años de edad, Laura apuntó el deseo que pedía a los dientes de león en una hoja de papel y lo guardó en una cajita. Seguro que pidió ser una gran pintora cuando sea grande, pensaba su mamá. Pasaron los años y Laura siguió pintando arcoiris, flores, montañas y personas, y pidiendo deseos, hasta que se hizo mayor y empezó a pintar cuadros y más cuadros. Sin saber muy bien cómo, de pronto se vio organizando su primera exposición. Su madre estaba muy orgullosa de ella y Laura muy nerviosa. Finalmente, todo salió perfecto y vendió tres cuadros, uno de ellos de un diente de león al atardecer. Su madre recordó la pasión de su hija por esa flor y los deseos que cada año le pedía. ¡Se ha cumplido tu deseo! le dijo. ¡Sí! contestó Laura. Y tras la inauguración de la exposición, cada una se fue a su casa. La madre de Laura se acordó de la cajita de los deseos y la buscó en el trastero. Ahí estaba. Era una caja pequeña. Y sacó el papel donde había apuntado su deseo. A la madre de Laura se le escapó una lágrima de emoción. Se había cumplido su deseo, pero no era el que ella pensaba. Guardó la nota y en ese momento se sintió la persona más feliz del mundo. La nota decía, con una letra infantil, Deseo que cuando sea una pintora famosa, mi madre esté a mi lado. El diente de león es un cuento de Fanny Tales sobre el amor, el esfuerzo y la perseverancia, valores esenciales para conseguir los objetivos en la vida. Los sueños se cumplen, antes o después. No suelen llegar por sorpresa, sino más bien con dedicación, esfuerzo y perseverancia. En este caso, Laura tiene un gran sueño, pero también un gran deseo, más importante aún que su sueño. Mientras sueña con ser una gran pintora de mayor, en realidad su deseo es permanecer al lado de la persona que más quiere, esa que siempre estuvo a su lado, viéndola crecer, enseñándole lo bueno de la vida y previniéndola de lo malo, la que le daba seguridad cuando sentía miedo, la animaba en sus tristezas y la escuchaba cuando hablaba de sus sueños. Así, esta historia nos anima a reflexionar sobre la importancia de las personas que nos acompañan a lo largo del camino hacia la conquista de nuestros sueños. ¿Quién nos apoyó durante ese camino? ¿Quién nos animó a seguir adelante? De esta reflexión nace también el sentimiento de gratitud y lo más importante, el amor. Ese tesoro que si lo tenemos, debemos cuidarlo muy bien. Nunca deberíamos olvidar la gratitud hacia las personas que nos acompañaron en nuestro camino hacia el éxito. y siempre valorarlas con amor, ya que el amor es el mayor tesoro que podemos tener. Muchas gracias por acompañarme en esta reflexión. Soy Berta Melo. Dios te bendiga.